Hay que esperar nada más que se abra la pelea. Sí, señores, que se abra el combate, es lo que estamos buscando, por supuesto. A.D.O. por más de 72 años en el fútbol de este Golfo de México. Y a.D.O. y conoce la riqueza histórica de nuestro país, presenta la tarjeta de la Mala Maravilla. Puntos para Juan Manuel Vázquez, nueve puntos para Manny Pacquiao. Juan Manuel Vázquez, mi señor de la Dictercia, las piernas de Pacquiao pueden cambiar su ofensivo que ha sido hasta ahora, pero no las ha hecho trabajar del todo. Cuidado ahí con los pisotones, que son el combate de Guardia, se encontró a los 50, viene la mano izquierda. En dos oportunidades Juan Manuel Vázquez, a Pizoa y al Pacman. Hay confianza, hay seguridad hasta el momento, pero cuidado, ya se han vivido momentos muy similares. De pronto aparece la combinación del Pacman, pero vemos concentrado al 100% a Juan Manuel Vázquez, haciendo una pelea cerebral, una pelea inteligente, poniéndole toda la materia gris que requiere el asunto. La pelea del año, la última batalla entre Márquez y Pacquiao, y el grito de México retomba. Aquí en el entiendal, se la hace la semana, la Catedral del Museo Internacional. Ahí está, con la guardia bien seguida, Juan Manuel Vázquez, atento a todos los movimientos del Pacman. Se ve desde luego ahí, en el momento en el que puede soltar la combinación. Y bien, ahí llegando a la región plaza, se dio junto a Blanco, como yo formé, se da junto a las ganas. Julio, ha tenido una pelea muy buena, Márquez. Y bien peligroso que los dos están cautivados, o sea, los dos están cautelosos, perdón. Márquez no entra, Pacquiao no entra, porque los dos son contragolpistas, y entonces, vamos a ver una pelea, ojalá ahí que, intensa, intensa, pero ojalá y le dé otro foque. Así la estamos viniendo, por supuesto, aquí en la posición de Rizai, en busca de esta siguiente, la plaza del boxeo, su plaza del boxeo, donde tenemos las mejores peleas, y es la combinación de Márquez. La mano derecha llegó al destino final, no con la suficiente potencia, pero vemos a un Pacquiao que no está descifrando, no está descifrando el boxeo de Márquez. Marco Barrera, te escucho. Efectivamente, a Márquez Pacquiao no le ha servido de nada los 24 rounds, no puede comenzar, los golpes se quedan en el aire. Juan Manuel está dando su paso atrás, le está agarrando su golpes y le está tejiendo muy bien abajo. Celebremos juntos esta pelea de Márquez y Pacquiao con los 100 años de Chevrolet. Esto apenas, señores, es el comienzo, queda mucha lona por recorrer. Y ahí está el campeonato de Márquez, pero inmediatamente se recorta de Márquez, poniendo las cosas en su lugar, se queja otra vez, pateado desde el golpe, era bajo, vemos a Márquez concentrado, atento, latidiando con la mano izquierda. ¡Cuidado! La mano derecha del Pacquiao, estalló en el parietal izquierdo de Márquez, y ahí está dando respuestas, le quitamos ya, en la recta final.